que tal amigos de argimoto22hunting su canal de caza quería invitarlos a que conozcan un poco más de información de ultimate hunting este magnífico juego tan esperado que va a estar a la altura de hunter call of the wheel guayos de hunter o de hunter classic hoy les comparto información acerca de algunas armas para los que amamos la ballesta, los arcos y hablarles un poco de el realismo, la mecánica del juego y la verdadera experiencia de la caza invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal a que me regalen un like al video y continuamos dentro del equipo de armas tenemos esta hermosa ballesta la marca arpía el tipo ballesta martillo perno de ballesta varios tipos de alcance si te gusta cazar con sigilo y precisión la ballesta arpía es el arma perfecta para ti puede disparar pernos a alta velocidad y precisión es efectiva contra animales de caza medianos y grandes la ballesta arpía también es silenciosa y mortal te permite derribar a tu presa sin alertar a los demás ya sea que estés cazando ciervos, alces, osos o llevando la ballesta arpía te dará una ventaja sobre tu competencia antes de que miremos el modelo hay una cosa que me gusta y que mencionaron y es que te permite derribar a tu presa sin alertar a los demás lo que me dice que habrá un radio de espectro reducido cuando se trata de arcos y ballestas ahora pasamos al modelo miren que preciosura estoy absolutamente impresionado esto se ve fantástico realmente me gusta el modelo como se ve tendremos modelos de madera y en polímero de diferentes colores esto sería en cuanto a las armas la ballesta va a ser la diferencia en cuanto a cazar silenciosamente la verdadera experiencia de caza a veces es brutal en ultimate hunting podrás ver la verdadera cara de la caza como cazador estás obligado a realizar disparos precisos y mortales sin embargo eso es lo que sucede cuando lo pierdes tenga en cuenta que no toleramos ni aprovechamos la crueldad o el abuso hacia los animales y el siguiente video tiene fines educativos únicamente esto es lo que decía la publicación y a continuación este es el video en mi opinión tiene mucho de respeto por querer poner en el juego muertes y animales realistas daños y lesiones anima a la gente a concentrarse en la colocación del disparo ético y en asesinatos limpios se ve increíble tal vez pudieran agregarle rollos de barril mordiéndose la herida como la mayoría de los animales depredadores cuando reciben disparos estos detalles son los que van a ser la diferencia de los demás juegos de caza y nos da un reto para hacer disparos precisos y limpios aquí tenemos la animación de un babino bebé este es un modelo ya casi terminado sin pelo lógico que hay que agregarle el pelo pero mire como interactúa sus movimientos imitan claramente la vida diaria de un babino por último publicaron esta fotografía donde tendremos especies albinas o melaníticas esto es maravilloso amigos gracias por ver el video espero les haya gustado la información tan pronto tenga más noticias estaré dispuesto a publicarla para que todos disfruten de Ultimate Hunting muchas gracias espero me regalen un me gusta suscribas en el canal miren mi contenido y así todos creceremos éxitos y bendiciones